Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver Ya lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles, pasaron volando como aves bujas Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mil lunas de mieles, pasaron volando como una ilusión Al fin no soy nada, aquí en esta vida, porque mi partida pronto llegará Mi vida es pestada, mi alma es fugitiva, mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos, todos los que están aquí Solo un rosario me recen, cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo, que los vino a divertir La lluvia me recen, cuando yo llegue a morir Gracias por ver el video